Amigos, pues continuamos con este gran programa en España Tenecal 28, el programa acústica y nos vamos, mira aquí tenemos un gran ambiente, ojalá ahí podamos pasar la cámara, champi la puedes por ahí pasar, en todo el escenario, para que vea, mientras estamos platicando déjame decirle que los teclados del rancho de Martín y Lalo vienen de donde? venimos de Ejido Francisco Villa Viejo, del municipio de la capital de Lango, ahí estamos muy a la mano, pero sobre todo estamos muy a la orden, mira no es por nada, pero traigo un tamalito, atole, ahorita nos vamos a recitar eso, y déjame volverle a decir que hicieron estos señores un gran esfuerzo, tremendo por estar aquí, aquí tenemos a Santo Claus también hombre, esto, y eso que todavía no toma, no toma nada, tenemos por ahí de invitados a mi amigo Tony Estrada, este gran cantante, tenemos a Antonio Pacheco en la voz de Los Ángeles Negros de Durango, amigo del centauro de los llanos, Juan Madera, donde está mi amigo Ismael Herrera, que yo le llamo Don Ismael, Isabel, esta chica poeta, escritora, bueno, les agradezco mucho que estén aquí, que hagan presencia, celebrando la Navidad, y empezamos con un pequeño popurrí de Navidad, y te agradezco mucho que estén aquí, mira yo estoy hecho bolas con el tamal, pero, gracias a nuestro apoderado, aunque usted no lo crea, él nos está vigilando todos los movimientos que estamos haciendo, bien o mal, al rato nos van a ser reclamados, verdad, mi amigo de Santo Claus, que nos trajiste, les traje un obsequio, algo significante, pero de todo corazón para esta Navidad, adelante, adelante, no, gracias, gracias, por el espacio, por el tiempo, por ahí, de la empresa, nos vamos con esto, para iniciar en esta, en esta gran pista. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Gracias, gracias Gracias a todo el público que está con nosotros Aquí en el estudio Y pues obviamente a todas las Familias televidentes Que nos están viendo por ahí en casita Feliz Navidad para todos, próspero año 2016 para todos ustedes Gente bonita que está con nosotros Que está pendiente de la programación de De teclados Nos vemos con otro tema mismo ¡Suenen! Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por consencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras gozando en tu alegría Algún recuerdo de tu amor me llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Con tu copa al terminar me olvidarás Si por los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede llenar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán en mis brazos que por ti esperando estás ¡Sueble, bonito, primo! Con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán en mis brazos que por ti esperando estás Gracias, gracias a toda la gente bonita Que está aquí en el estudio Y pues obviamente a la gente que nos ve por ahí en casita Vamos a continuar con un tema alusivo a la temporada, primo Pero casi ya pasamos rápidamente los temas, por ahí las melodías Justamente alusivos para este tipo de días Los días decembrinos Los días decembrinos de diciembre, compadre Así se dice, ¿verdad? Ándale, listame, primo Así es, compadre Ok, se termina instrumental Corredazo del Corredazo del Ayuno Instrumental ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya no quiero estar peleando Que no ves que todo está en valor Sin ti no quieres compromisos Si ya no hay amor, pues bueno, adiós Bueno, bye, bye, sigue tu camino Bueno, bye, deseo, suerte, amor Bueno, bye, terminó nuestro cariño Ya lo que pasó fue lo mejor Nos estamos desestimando Hay que terminar con este amor Quiero ser mejor tu amiga A ver, nos amamos con un error Bueno, bye, bye, sigue tu camino Bueno, bye, bye, deseo, suerte, amor Bueno, bye, terminó nuestro cariño Ya lo que pasó fue lo mejor Bueno, bye, bye, sigue tu camino Bueno, bye, bye, deseo, suerte, amor Bueno, bye, terminó nuestro cariño Ya lo que pasó fue lo mejor Bueno, bye, feliz, amor Bueno, bye, feliz, amor Bueno, bye, feliz, amor Gracias.